El Conejo El hermano sordo se puso a afilar su hacha Y estaba que se le hacía agua la boca Pensando en que ahora sí iba a almorzar con él El hermano rabito, que era pequeñito Sabía que tenía que usar su inteligencia A falta de fuerza Y eso mismo se disponía a hacer Cuando yo al hermano black que venía Cantando por el camino Siembra dulzura Siembra querer Siembra amigos Siembralos bien Siembra dulzura ¿Qué tal hermano blás? ¿Cómo estás tú? Cosecha amigos ¿A dónde? ¿Estás bien de salud? ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Estoy espantando los cuervos del sembrado Y me pagan a dólar el minuto Por dólar el minuto Así es ¿Tú quisieras ganar un dólar por minuto? Sí, pero... ¿Tú serías un gran espantapájaro, hermano blás? Sí, gracias ¿Te gustaría tener mi trabajo? ¿Ah, sí? Ah, no... No sería correcto aceptarlo No, no, no importa Te lo dejo Yo ya me hice muy rico Yo ya soy millonario No, no, no... Tú eres pobre Aquí te harás rico No, gracias Mucho, muy rico Más que millonario Gracias, hermano blás Sí, sí, bueno, adiós Adiós, hermano blás Quiero darte tantísimas gracias Por nada Pero si hay por qué darla Muchas gracias Por nada Pero es que si hay por qué Sí, sí, bueno, adiós No hay por qué Bueno, sí, sí, hay, sí Ya sé, adiós Adiós, hermano blás Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Sí, sí, sí Hay que agradecer Ya sé, adiós Adiós, hermano blás Cuánta belleza Por un minuto Paga el buñe ¿Qué haces en mi trampa? ¿Tú no te subís? ¿Eh? Bájate pronto Quebrador Oye Pero oye Oye Yo Estaba ganando un dólar por minuto ¿Estás loco? ¿Qué dólar ni qué minuto? Gran indés Estabas haciendo el ridículo Sí, estaba ganando un dólar por minuto ¿Suena, hermano zorro? Bórrale el bub, hermano Pónganse los guantes Mire ese conejo volándose de ti ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Por qué te hizo tonto? ¿Son tonto? ¿De veras? Seguro que sí Te engañó Sí, ¿eh? Entonces le voy a deshacer La nuca de un lengazo Es que, yo lo agarré yo En mi trampa mía Te agarré, conejo Te agarré, conejo Lo agarré yo Lo agarré yo Ya lo tengo el bono zorro Lo agarré Lo agarré yo